de ahí dice que la región va a hacer hasta arriba donde de ahí dice que va a hacer mina eso escuchado nada más pero otros ya dicen señora obayashi no quiere dar eso quiere porque le dé a más bien plata lo de mina eso es escuchado nada más no he hablado si mírales como estamos tenemos niños sucio vivimos un día hasta vamos a enfermar con este polvo ya no estamos bien ya peor todo lleno de mosca lleno de polvo más que todo ya ya no podemos vivir ya hasta yo pienso irme pero donde voy a ir a ver así es pero la casa llena de tierra y ahora mire cómo está barres y enseguida pues al corte barres y lleno de polvo no puedes tener cerrado por la calor a veces incrementaba más por encima de la obra no es claro como han cerrado y este más y ya están cerrados secos pues nadie se echa mire ve mire el polvo ahí y así es y